Definitivamente hay noticias que nos llegan al coco y uno no alcanza a entender muchas cosas, muchas cosas y dice uno, no, pero esto que va a ser cierto, esto puede ser una mentira, esto puede ser falso, no sé, pero no, es verdad aunque ustedes no lo crean, están pensando la compañía Nestlé, ustedes saben cuál es la compañía Nestlé la que hace el café, la que hace todos estos químicos que nos comemos nosotros ahora están pensando en, a raíz, obviamente, esto es a raíz del desabastecimiento que hay en diferentes países dentro de esos, los Estados Unidos de carne, porque ustedes saben lo que está pasando en Texas ustedes saben lo que está pasando en la frontera, hay un desabastecimiento muy grande sobre todo en Estados Unidos y en otros países de carne, pues esta empresa está pensando desarrollar un tipo de carne de laboratorio, carne falsa Nestlé producirá carne cultivada en laboratorio, imagínense esa locura, o sea, hasta dónde hemos llegado, Dios mío la gigante de esta compañía suiza Nestlé estaría considerando meterse en la carrera para cultivar carne en laboratorio y reemplazar la industria de la ganadería, según una fuente de conocimiento en el tema, reportó el News 24 o sea, que lo que quieren hacer es que la ganadería, para un lado, lo que es normal, lo que es natural y hacer algo totalmente orgánico, en laboratorio, perdón, totalmente de laboratorio como lo es una carne falsa en el afán de las multinacionales por apoyar la lucha contra el cambio climático y bueno, siempre se van a pegar los socialistas y los de izquierda y los progre siempre se van a pegar de algo como el cambio climático una vez le preguntaron a Petro si él apoyaba el comunismo y empezó a hablar precisamente del cambio climático en el afán de las multinacionales por apoyar la lucha contra el cambio climático Nestlé parece estar negociando con una compañía israelí Future Meat Technologies para producir carne a base de células madre de vaca que luego son sometidas a un proceso de laboratorio donde se reproducen hasta formar carne esto me hace acordar de cómo se hace el yogur algo así muy parecido es lo que quieren hacer cogen unas células y esas células se van reproduciendo hasta formar una especie de carne pero eso no es, en realidad no sería carne en sus primeros pasos hacia una producción libre del sufrimiento de los animales Nestlé ya lanzó en Europa una leche hecha con arvejas dentro de su marca Garden Gourmet es decir, ya en Europa están consumiendo carne perdón, leche que no es de vaca sino es producida en laboratorio o sea, cada vez más loco esto no sé, en la Biblia y para los que somos creyentes en la Biblia dice que los animales se, se digámoslo así se, se cultivan o se, no sé en este momento se me escapa la palabra para el consumo sí, y dice exactamente qué animales sí y qué animales no según los informes de los medios Nestlé planea utilizar la tecnología de Future Meat Technologies para crear una carne híbrida que sería mezclada con ingredientes vegetales con el objetivo de producir de reducir los costos para poder competir con el mercado de la carne real fuera de eso quieren hacerla más barata ¿qué es lo que nos quieren meter en el cuerpo? pues no sabemos por su lado la empresa israelí ya logró producir carne de pollo con éxito y plantea entrar en el mercado estadounidense y aquí viene la noticia mercado estadounidense el año que viene dependiendo de cuánto tarden conseguir los permisos pertinentes obviamente este señor Joe Biden les va a dar las puertas abiertas a darle los permisos para que ellos puedan entrar con su carne de laboratorio cómo se produce la carne cultivada en laboratorio luego de extraer células madres de vacas se dividen en aquellas que son fibras musculares y las que son grasas las fibras son sumergidas en un ambiente líquido que posee los nutrientes para que éstas se alimenten y produzcan y se reproduzcan separadamente luego de varias células de fibras musculares son colocadas en un cilindro donde se unen y forman una nueva carne básicamente con células 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 y aquí está su carne increíble la carne cultivada en este procedimiento no tiene grasa no posee el color de la carne es mucho más pálida y tiene a desarmarse es decir no tiene la textura obviamente de la carne real y pues aquí ya empiezan a hablar del cambio climático si es una oportunidad de negocios o que es increíble esta locura carne falsa para reemplazar el suministro de carne de la falta de carne que hay en los Estados Unidos y están hablando precisamente de entrar al mercado de los Estados Unidos nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chao